Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo y relajante ASMR Hoy estaré contigo susurrándote muy muy cerquita del micro Y también muy cerca del micro haciendo mouth sounds Así que quédate aquí conmigo y vamos a empezar con el video Antes que nada quiero que encuentres un lugar cómodo El lugar más cómodo que puedas encontrar Apaga la luz o deja una luz muy tenue Bueno, ponte auriculares para que disfrutes muchísimo más los sonidos Y ahora olvida todo, todo Lo que te ha pasado hoy sea bueno o sea malo Intenta dejar la mente en blanco, en blanco, en blanco Y céntrate en mí, en los susurros, en los mouth sounds E intenta relajarte Disfruta conmigo en tu lugar seguro No, 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 no Pues ponte auriculares para que disfrutes Nunca se información para ver el video ¿Qué pasa? Shhhh 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 Shhhhh Shhhh Shhhh Shhh 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 Espero que mantengas tu mente Mantén tu cabecita con los menores pensamientos posibles Si, si, es ninguno mejor Porque quiero que te sumerjas conmigo en la relajación Que te sumerjas conmigo en disfrutar el ASMR En sentirlo, en ser parte de él Ticko, ticko Ticko, ticko Ticko, ticko Ticko, ticko Ticko, ticko Ticko, ticko tíquo, 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 tíqu Tico, 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 t chuk Shuk 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 Recuerda, y no lo olvides nunca, que este es tu lugar mágico. Este es el lugar en el que se produce la magia del ASMR, aquí lo único que puede pasarte son cosas buenas. Aquí estás a salvo, aquí puedes desestresarte. Puedes relajarte. Puedes descansar después de un mal día. En definitiva, aquí lo único que quiero es hacerte sentir mejor. Hacerte sentir que todo va a estar bien. ¡Gudo, gudo, gudo, gudo! gudu 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 chua cha cha POP 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 pock 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 ギル ギル glug 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 cluk, cluk, cluk Coloc-clicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclic clu...clu, clu... clu...clu... clu...clu... clu...clu clu...clu ¡Clu, clue! clu 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 espero que en estos momentos del video estés muy 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 relajado o relajada espero que te esté costando seguir con los ojos abiertos y sobre todo que te esté gustando esta relajación que es para 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 ti para ti para ti para ti para ti y 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 te 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 no y ¡Gracias! no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!